El primer programa de gerencia en Venezuela, hoy estamos conversando sobre liderazgo y estamos mencionando los identificadores del liderazgo, fíjense en esto es importante que si hablamos de liderazgo identifiquemos que uno de los valores fundamentales de un líder es la innovación sobre todo en el siglo 21, siempre fue así, porque inclusive en el siglo 20, a principios del siglo 20 en temas gerenciales, financieros, productivos, usted examina la vida de Edison, Ford personalidades innovadoras entonces, la innovación es fundamental yo siempre coloco el ejemplo de aquellos empresarios que se quedaron en una de las curvas de la innovación y ahí se estacionaron y ahí se quedaron y hay muchísimas industrias que se quedaron en esa curva una es la industria del disco, por ejemplo todo el mundo musical yo presencié, yo tuve discos de acetato como muchas de las personas que nos están oyendo por cierto, de una manera retro hay personas que les encanta el acetato y hacen con eso maravilla ¿correcto? pero hay DJs famosísimos, pero es una cosa retro es una cosa como, bueno, vamos a viajar al mundo de Pedro Pica Piedra está bien después salieron los CDs una cosa esplendorosa ay, qué maravilla bueno, eso se acabó, amigo eso murió todo eso, ¿verdad? la música se baja de internet salió el MP3 y bueno, y vamos para eso y nos quedamos en eso y lo que viene entonces señores como Steve Jobs el señor Gates cambiaron con la innovación cambiaron los polos de liderazgo dramáticamente eso hace 50 años no era concebible vinieron unos señores y cambiaron todo el panorama es increíble que la valoración en la bolsa de valores de New York de Facebook por ejemplo esté tan apreciada como puede estar una acción un blue chip de una acción de las de industrias duras vamos a llamar de la industria automotriz o de la industria del acero o de la industria petrolera pues Facebook está ahí y Facebook es está en el aire es decir no es una industria sin chimenea sin planta industrial o sea son conceptos totalmente diferentes que cambiaron hubo un shift hubo un cambio de rumbo radical el efecto de la innovación entonces ¿qué pasa cuando un líder no es innovador? no tiene propuestas creativas bueno que la gente se desmotiva primero la gente se da cuenta bueno pero este supuesto líder nos dejó en la curva por allá al principio de la carretera y los demás van en una autopista entonces el compromiso disminuye aumenta la desmotivación se pierde la eficiencia se pierde la eficacia se pierde el mercado se pierde la industria se perdió todo entonces un verdadero líder es innovador eso es así hay líderes que tienen valores imperecederos sí eso es así pero fueron innovadores o sus ideas todavía tienen contenidos innovadores pero lo que eso cambie por cualquier circunstancia se quedaron en la misma curva de la carretera entonces es muy importante que el líder tenga una visión adelante miren yo estaba hablando en estos días con un amigo piloto y me hizo una frase que me impresionó mucho del mundo de los aviadores de los pilotos de aviación y es que el aviador debe ir dos veces la velocidad del avión adelante mentalmente si va a no sé cuántas millas por hora a mil kilómetros dos mil kilómetros por hora a un jet creo que aproximadamente esa son las velocidades bueno el aviador el piloto de esa aeronave tiene que ir dos veces más rápido que el avión entonces ese es el verdadero liderazgo así que pendientes de eso ya regresamos en Gerencia para Todos